Bueno, y la CONADI entrega títulos de dominios a familias de la comunidad indígena de la provincia de Chiloé. Este subsidio constituye un aporte estatal directo, sin cargo de restitución, destinado sólo a la adquisición de tierras y que se privilegia preferentemente a las postulaciones familiares, comunidades indígenas o parte de ellas, sin tierras o con superficies insuficientes para su desarrollo en distintas materias. Muy agradecida y en primer lugar el hecho de tener mi tierra, ya me siento orgullosa de mi tierra, que soy de la tierra. Tengo 16 hectáreas y por supuesto gracias a la CONADI he tenido estos proyectos que son muy importantes para mí y para cada agricultor también, porque no es fácil de conseguir, en la agricultura, animales, de todo lo que se pueda hacer en el campo. Esta ceremonia ha sido bastante significativa para las familias beneficiadas con el concurso de equipamiento de precios adquiridos de familias que se les entregó tierras, ¿no es cierto?, a partir del mecanismo del artículo 20, letra A y letra B de la ley indígena. Y esto a ellos les va a permitir avanzar en materia de generación de infraestructura predial y también avanzar en materia de ocupación, principalmente de tipo productiva, de las tierras entregadas. Este es un primer paso que ellos han dado. Es necesario también avanzar en materia de habitabilidad, mejoramiento de caminos, que también es una demanda bastante sentida acá de parte de las comunidades indígenas de la Gran Futahuapi-Chilwe, en materia de conectividad, etc. La idea hoy día, y mi compromiso como directora regional, por mandato de la presidenta Bachelet, es que los recursos que hoy día dispone esta dirección regional de CONADI se haga presente también acá en el territorio de Chiloé. Contento porque aquí se ha beneficiado gente de las islas, se ha beneficiado gente de los sectores rurales, gente de empeño, gente de esfuerzo, gente trabajadora, sacrificada, y que muchas veces, cierto, no son consideradas las políticas públicas de los gobiernos. Así que yo creo que esto hay que celebrarlo, hay que desearle el máximo de los éxitos y obviamente que sigan postulando. Y como bien lo dijo la directora regional, hay que hacer fuerza para que ojalá la concentración de los recursos vinculados a la CONADI no se quede ese gran pedazo de torta en los hornos y pueda llegar de manera mucho más equitativa a otras zonas de la región, y especialmente aquí en Chiloé y también en la provincia de Palina. Por esta gran entrega a 40 familias, 80 millones de pesos para el tema de agricultura, así que esa es la forma de trabajar, en terreno. Había hecho esta actividad en Osorno, en Yanquihue, hoy día cerramos con Chiloé. Hoy día también se entregan aproximadamente 90 millones de pesos, que fue destinado del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que destinamos los cores, para aproximadamente 85 o 90 familias de la provincia de Chiloé igual. Así que cuando entregamos recursos a las comunidades indígenas, de verdad que tiene un sabor especial. Es un pueblo de repente que está postergado. Estos proyectos abarcan más que la adquisición de tierras o territorios para estos vecinos. También es necesario incorporar apoyo productivo para que los predios sean bien aprovechados por las familias y para que puedan ejecutar un desarrollo integral de las comunidades y así mejorar la habitabilidad de los terrenos y fomentar su productividad.